Música Nací en el agua caliente, después me acudió atrás Ahí me refiere la gente, dando billetes para progresar Música Se empezó el dinero, cruzando nuestra piedra Pero nunca falta un perro, que dejando el hueso no quiera morir Música Feria no se cuento el tren, policial del rey A mi familia le presionó verla un pendejo a mi dedo con él Música 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 Música